Estamos acá en el Centro Cultural San Carlos de Tivo, ¿cierto? Estamos con un grupo de personas, vengo para acá a usted también. Un grupo de personas, de las señoras, que son actrices del elenco, en donde se va a entrenar prontamente una obra que llega por título. Semita. 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 El grupo de teatro se llama La Matriz. Perfecto. La Matriz. Estamos haciendo justamente ahora un especial que es el último capítulo de San Carlos Patrimonial, en donde estamos cubriendo toda la actividad teatral en San Carlos. Pero hay un hecho, hay un hecho. En donde ustedes hace un tiempo estaban haciendo una obra que se llamaba... Justas por Pecadores. Justas por Pecadores. Eso fue en el año 2021, entiendo. En diciembre del 2021. Sí, del 2021. Bueno, en ese tiempo ocurre que están haciendo ustedes una escena. Una lectura dramatizada de la obra. No, pero la escena... Hay una escena. Es la escena donde estás tú, Cecilia San Martín y yo. Están ustedes, cierto. Esa escena cuenta el momento en que una persona fallece. La asesinan. La asesinamos, sí, sí, sí. Para acallarla. No podía hablar lo que esta persona había tramado. Sí, entonces tenía que... Había que eliminarla. Había que eliminarla. Exactamente. Bueno, pero el hecho es que, ¿por qué hacemos este corto en view? Porque aparece una figura. Sí. Una figura en esa escena, en el fondo, en lo que ustedes están viendo ahora. Esa escena, describan, ¿qué están haciendo en esa escena? En esa escena, mi compañera de actuación, Marilín, me estaba dando la orden de que yo le diera cianuro a la persona que queríamos acallar. Y yo le estoy vaciando el cianuro en la mano. Esa es la escena que aparece en esa fotografía. En esa fotografía. En esa fotografía. Ahora, se ve claramente una imagen de una niña que además tiene una actitud como de horror, de susto, ¿cierto? De susto, como de pina. Se está retrayendo. Sí, sí, sí. Da la sensación de que ella estuviese llorando lo que está mirando. Está viendo un dolor tan grande y está llorando. Sí. Llora y se sobrecoge así porque como... Da la sensación también, si la miran, porque eso me han dicho a mí los que la han visto, que es como que alguien la tiene tomada y ella llora. Entonces, da como para pensar muchas situaciones. Llora por lo que estamos haciendo. Llora porque una mamá murió en esas circunstancias. Llora porque se horrorizó. Da mucho para pensar. Justamente, estas imágenes se llaman pareidolias. Sí. Y de pronto el cerebro hay cosas que las mira y las asimilas como algo que no es. Como por ejemplo, claramente está el ejemplo de las nubes. Cuando vemos animales de las nubes. Exacto. Que no son animales, pero así lo parecen. Esta imagen es como la pareidolia. Sin embargo, es bastante clara. Es muy clara. Y es consecuente con la escena, con el dramatismo del momento. Sí, es que es solamente en esa escena. Porque, digamos, el momento fue un poco más largo. Y nunca se vio esa imagen atrás. Ya hay que entender también que no está contra una cortina. Que podría haber sido el movimiento, el viento que puede haber producido. Va contra un muro. Un muro plano. Un muro plano. Es esa pared de ahí. Es la pared que separa el plató central de los camarines. De los camarines, claro. En ese lugar, la alcanzamos a la persona, la tomamos y la matamos. Correcto. Es bastante dramático la escena, además. Claro. No era el que estaba planificado ese espacio. Sino que se llegó hasta ahí y hasta ahí se sucedió el hecho. Y la persona que la vio fue alguien que estaba viendo el video que se transmitió después por... Ok. Por las redes sociales. Sí, por el Facebook, vio el video y se percató... Y tomó un pantallazo de la imagen. Se percató de la imagen y lo hizo notar. Que era otro de los participantes, que me parece mucho que fue un familiar de... De Juan Cordero. De Juan Cordero. Exactamente. Incluso hay algunos hechos que ustedes han pasado. Sí. Aquí mismo en el Banco. Sí, sí. ¿Cómo fue ese suceso? ¿Escucharon la voz? ¿Cómo fue eso? Bueno, pasando a la altura de los baños, se escuchó a una persona que estaba como... Como que la estaban obligando a permanecer en silencio, tal vez, como que le estaban tapando la boca. ¿Quimiendo? Con un leje nido. Lo quimiendo, sí, sí. Y cuando entramos a ver con mi amiga no había nadie en los baños. Y lo mismo le pasó a una integrante del elenco, Cecilia San Martín, que iba con Lucila. Con Lucila. También, entraron porque... ¿A quién lloraba? Lloraba, como pidiendo ayuda. Como agitaba, claro, como pidiendo ayuda. Y fueron al baño y no había absolutamente nada. Y además no olvidemos cambiándonos ropas para filmar esa escena donde aparece la niña. La misma escena. Ya se prendía la luz. Se prendía la luz, se apagaba la luz. Bastante hecho curioso relacionado con la misma escena, donde aparece finalmente esta imagen en el muro. Y que hay consecuencia con las cosas extrañas que han ocurrido y ocurren en este lugar, en este centro cultural. Donde ahora estamos casi a solas, ¿cierto? Sí. Se escuchan ruido. ¿Se ven sombras de repente también? Está bien. También se ven sombras. Hechos, pero realmente escalofriantes que terminan con esta imagen de esta niña, al parecer, que está ahí aterrada. Y que es un espíritu, quizás, aquí, que vive dentro de este mismo espacio y que se manifiesta realmente, ¿no? Sí, sí. Este es un sector donde ha sucedido un sinnúmero de cosas terribles. Hechos luctuosos, asesinatos. Violaciones algunos. Violaciones. Sí, sí. Las violaciones de la laguna. Y por qué, de pronto, esa imagen no podría ser de algún espíritu que fue asesinado o la misma niña, violentada. Claro, claro. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Eso se va a saber el día que la niña nos revele qué es lo que realmente pasó. Hechos que nos preocupan y nos ocupan en La Voz de las Sombras, como siempre, junto a ustedes. Muchas gracias por este comentario, ¿cierto? Y por esta foto que he compartido con nuestros amigos. Gracias. Gracias a ustedes. La Voz de las Sombras. Gracias.